Queda, que poco queda de nuestro amor, apenas quedan nada, apenas ni palabras. Queda, queda, solo el silencio que hace estallar la noche fría y larga, la noche que no acaba, solo eso queda. Solo quedan las ganas de llorar al ver que nuestro amor se aleja. Frente a frente bajamos la mirada, pues ya no queda nada de qué hablar, nada. Queda, queda poca ternura y alguna vez haciendo una locura, un beso y a la fuerza. Queda, queda, queda un gesto amable para no hacer la vida insoportable y así ahogar las penas. Queda, 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 solo quedan las ganas de llorar al ver que nuestro amor se aleja. Frente a frente bajamos la mirada, pues ya no queda nada de qué hablar, nada. Frente a frente bajamos la mirada, pues ya no queda nada de qué hablar, nada. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.